El domingo 18 de septiembre de 2005 Era bendecida la nueva imagen de María Santísima el Dulce Nombre Gran número de fieles y hermanos asistieron a dicha ceremonia Dejando pequeña la parroquia de la Divina Pastora Durante los tres días siguientes a la bendición Se celebró el primer triduo en honor a la Virgen del Dulce Nombre La cual está ubicada a los pies de nuestro Padre Jesús de la Soledad El día 24 del mismo mes se realizó la 15 exaltación al Dulce Nombre Tras este acto se procesionó la nueva imagen con carácter extraordinario Por el entorno a filigresía de Capuchinos y San Felipe Neri Siendo acompañada por la banda de cornetas de la hermandad Hermanos portando cirios, junta de gobierno y como acompañamiento musical A las andas de la Santísima Virgen La agrupación musical del Santísimo Cristo de la Veracruz de Campillos En la semana santa de 2005 Estrenaron imagen de San Pedro Obra de Antonio Bernal de Dondo Vemos a nuestro Padre Jesús de la Soledad En la Plaza de Capuchinos Nuestro Padre Jesús de la Columna El Cristo de los Gitanos Por calle Larios en la semana santa de 2005 Desde que salieron en el jubileo del año 2000 No volvieron a ser procesionados hasta 2005 Aquí vemos al Santísimo Cristo del Perdón Junto a los Ladrones, Timas y Gestas Obras de Suso de Marcos del año 2000 El autor del trono Antonio Martín Fernández de 1985 Es el único destino neogótico Que se procesiona en la semana santa de Málaga El frontal y los laterales Llevan en su centro una capilla con sendos bajo de liebes La Anunciación, las bodas de Cana Y Jesús en la Cruz con su Madre Obra de Manuel Carmona Martínez en 1987 En la semana santa de 2005 María Santísima de Gracia estrenaba El Dorado del Trono Preciosa instantánea de la cofradía del Rocío En el encierro del año 2005 Preciosa estampa de nuestro Padre Jesús De la Puente de Cedrón en la semana santa 2005 Por la Alameda Principal La Sagrada Cena Sacramental de nuestro Señor Jesucristo Pasando por la Plaza del Obispo En la semana santa de 2005 En este caso vemos al Santísimo Cristo De la Buena Muerte y Ánimas En el encierro de la semana santa 2005 Proyecto del Trono para Nuestra Señora de la Soledad Que estrenará el Jueves Santo del año 2006 El diseño de Jesús Castellano Guerrero Que ha recreado perfeccionándolo El anterior trono tan característico El tallista encargado ha sido el sevillano Antonio Ibáñez Valles Que ha realizado en cedo real todo el conjunto Santísimo Cristo dos Milagros Por la Alameda Principal El Jueves Santo de 2005 El gran estreno de la Hermandad de Zamarrilla Para el año 2006 Será el nuevo trono Destinado al Santísimo Cristo de los Milagros La Carpintería Evanistería Y talla del mismo Es obra de los talleres de los hermanos Caballero Siendo la labor del febrería Responsabilidad del taller Orfebría Andaluza Que regenta Manuel de los Ríos Todos ellos radicados en la ciudad de Sevilla También serán de estreno las túnicas De los portadores del trono del Crucificado En sarga de tergal color morado Estampa única del Santísimo Cristo de la Redención Saliendo el Viernes Santo 2005 De la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús Ya que su sede canónica La Iglesia de San Juan Está en obras Y tuvieron que trasladarse A la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús Temporalmente En 2004 Hubo una salida extraordinaria De la Virgen de la Caridad La Cofradía del Amor Festejaba el domingo 18 de septiembre El 75 aniversario de su vinculación Con la Orden Agustina Bien temprano a las 8 de la mañana La Dolorosa partía en Rosario de la Aurora Desde el Santuario de la Victoria Hasta la Iglesia de San Agustín Ya en la Iglesia de San Agustín Por la tarde Tuvo lugar una función religiosa Oficiada Por el prior de la Comunidad Agustina En Málaga Miguel Ángel Sierra Que contó en la parte musical Con la intervención de la coral Scola Cantorum Ubicaritas Perteneciente a la propia corporación Cuyos componentes Interpretaron una nueva adaptación De la pieza Ubicaritas Versionada por su director Pedro González Martínez La Hermandad del Santo Sepulcro Celebró el domingo 6 de octubre Una misa en honor De Nuestra Señora de la Soledad Que acababa de llevar a Málaga Tras ser restaurada En el taller del escultor Juan Manuel Miñarro López Vemos a Nuestra Señora de Gracia Esperanza De la Cofradía de Estudiantes Preparada para su función principal María Santísima de la O Exhornada con sus mejores preseas Y luciendo su nueva toca de sobremanto Bordada por Juan Rosén Según diseño de la Oiteller Presidió un altar dispuesto En la propia capilla De la parroquia de los santos mártires Y ante la presencia de Jesús de la columna Vemos el nuevo proyecto de trono De Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñero Para la Semana Santa de 2008 Para celebrar el 25 aniversario De la imagen de María Santísima del Amor En el Rosario de la Aurora Que tradicionalmente celebra la Cofradía Con la imagen de su titular Por las calles de la Fenigresía de Santiago Se le quiso dotar de un sentido especial Haciendo que después de la estación En la Abadía del Císter La imagen de la Virgen Hiciera su entrada en la Catedral Para la celebración de la Eucaristía Que fue oficiada por el director espiritual De la Cofradía Don Manuel Pineda Soria Con la presencia de la Junta de Gobierno Y de numerosos hermanos Que abarrotaban las naves Del primer templo de nuestra diócesis Para después A los soles de la Banda de Música De Laurín de la Torre Recorrer algunas calles Del centro de nuestra ciudad Hasta su sede canónica En 2005 también estuvo el acto Del 250 aniversario De la vinculación De nuestra señora Soledad de Mena Con la Armada Española Una de las tradiciones Más arraigadas de la Semana Santa de Málaga Es la presencia de fuerzas militares En las procesiones Desde hace varios siglos Se viene dando esta vinculación Con las cofradías de la ciudad Llegando a convertirse En algo consustancial De manera ya consolidada Un claro ejemplo Es la unión indisoluble De la congregación de Mena La legión lleva 78 años Acompañando a su protector El Cristo a la Buena Muerte Mientras que la Armada Cumple ahora 250 años De la vinculación Con nuestra señora de la Soledad 1756 a 2006 Por lo que en el año 2006 Salió en procesión extraordinaria Acompañada de la Armada Española En la foto observamos Nuestra señora Soledad En la Semana Santa 2005 Ya encerrándose en su casa hermandad En 2005 estuvo Marcada por la extraordinaria Del quinto centenario fundacional De la Archicofradía de la Santa Veracruz El 17 de septiembre Salían en procesión extraordinaria El Cristo de la Veracruz De las reales cofradías De Fusionada Dichas imágenes Señoreaban ya Sobre el trono Del Santísimo Cristo De Ánimas de Ciego Representando un calvario De sabor típico Dieciochesco Sobre un monte De corcho Y bugambillas Sin otro adorno floral El señor de la Veracruz Lucía una peluca De pelo natural rizado Prestada por la hermandad del huerto Una corona de espinas Y un paño de pureza blanco A su lado Tanto la Virgen Como el San Juan Agropaban la escena Vestidos todos Por Manuel Mendoza Ardoñez A las seis de la tarde Salieron Comenzó la procesión extraordinaria Y la imagen más antigua Que desfila De la Semana Santa Malagueña Aunque restaurada Por Oscar de San José Marqués En 1991 Y titular De la Chicofradía Que conmemora Esos primeros 500 años De vida Documentada Y culto ininterrumpido Una policromía Totalmente uniforme Confundía En 1973 El cuerpo del Cristo De azotes y columna Con su perizoma El profesor Juan Manuel Miñado Lo reencarnó En 2006 Basándose En las encarnaduras Aplicadas Por Pedro de Mena Y Andrés de Carvajal Las múltiples Heridas del flagelo Y los regueros de sangre Que caen por la espalda No dejan a nadie indiferente